Agradecer el trabajo conjunto de los bomberos, del DUAR, de los intendentes, del profesionalismo también. Habrán visto el nivel tecnológico que se está aplicando, habrán visto también esta posibilidad también de movilizar rápidamente a los equipos, cómo ha permitido esta movilización rápida también poder actuar de una mejor manera y más eficiente. Pero el mérito es de los que están acá, es de todo el equipo. Yo quiero felicitar la coordinación general a todos los que han participado y venía eso. Yo ya me había comprometido a estar acá porque quería saludarlos, quería felicitarlos. Me llevo una tranquilidad del trabajo profesional que se ha hecho. Nosotros hemos estado enviando fondos para también el operativo y para todo lo que haga falta. Y también, por supuesto, vamos a terminar ayudando al cuartel a una ampliación que están necesitando, que recién no solicitaban. Y bueno, no hay más que palabra de agradecimiento a los bomberos, al equipo y trabajando todo en conjunto, siempre podemos. Hoy es muy importante que ustedes muestren cómo se está trabajando con tecnología satelital, también con tecnología in situ. Esto hace que los bomberos de Córdoba, la verdad, nos distingan. Pero es todo mérito de ellos. Lo único que tenemos que hacer los cordobeses es acompañar a los bomberos, ayudarlos siempre, estar al lado de ellos. Y también con el DUAR y con todo el equipo que hacen lo mejor posible para cuidar la vida de las personas y para cuidar la naturaleza.